¡Hola, amiguitos! ¡Feliz año con Cheto Madre! ¡Que nos hacen súper bacán! ¡Aquí estamos! ¡En nombre de los jugadores artificiales! ¡Acá en plena rueda circular! ¡Error! ¡Otra web! ¡Me pillaron! ¡Me pillaron que no era real! ¡En un año más! ¡2019! ¡Winacado! ¡Hacenla de acá! ¡Cumplen todas sus metas! ¡Y nos vemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy ahí! ¡Estoy en la tele! ¡Estoy curioso! ¡Mi amor! ¡Es año nuevo! ¡Alegre! ¡Estoy hablando de la verga! ¡Pues la chucha! ¡Ay! ¡Estoy hablando yo también! ¡Esta es la wea de nuevo el error! ¡Ya estaba en cámara! ¡Chao, amiguitos! ¡No, no, no!